...yo empecé a bailar en una escuela de aquí de Granada... ...en la escuela de Maite Galán... ...una escuela donde se enseñaba la pluralidad de la danza española... ...cuando llegué a Madrid, en los dos meses... ...salieron las audiciones para el Ballet Nacional de España... ...y me presenté a la audición... ...había una plaza para chicos... ...nunca imaginé que iba a ser yo el que iba a entrar al Ballet. Me considero un coreógrafo y un intérprete afortunado... ...porque he estado, por ejemplo, en la Ópera de París... ...trabajando, en la Ópera House de Sydney... ...en el Teatro Meillat de La Habana. En el 2009, teníamos una candidatura a Mejor Coreografía... ...con De Cabeza, un espectáculo que hicimos conjunto, coreografiado... ...y bueno, pues fuimos nosotros los que ganamos ese premio más... ...y a partir de ahí, he tenido varias nominaciones. Tiene muchas cosas bonitas porque por eso sigo, ¿no? Y también es mi forma de expresión... ...y no sabría expresarme de otra forma sino es bailando... ...la satisfacción de poder llevar a cabo... ...y mostrar tu universo personal al público y compartirlo. Esperemos que podamos seguir haciendo lo que nos gusta... ...en los escenarios que nos espere y nos depare la vida.